bien buenos días buenos días muy buenos días vamos a resolver un problema como el que dice rueda mayor el radio es igual a 20 la rueda menor su radio es igual a 10 que avance lineal tiene la rueda menor si la rueda mayor da 6 revoluciones ahora quiero hacer una aclaración de que en la hoja que yo mandé probablemente esto aparezca hasta donde dice si la rueda entonces tendremos que irnos acá a la numeración de filas y extender un poquito él el tamaño o el alto de la fila para poder visualizar el material que está ahí contenido hago esta aclaración porque hasta este momento pues me estoy dando cuenta de esta pequeña particularidad simplemente incrementen el alto de la de la fila y entonces aparecerá el problema completo son 13 problemas para resolver como vamos a indicar mucha atención con esto bien vamos a mostrar acá todos los detalles y el tipo de problemas que se pueden dar y lo primero que van a tener que aprender esa ampliar el área de procesamiento de las fórmulas esta área superior y eso lo podemos ampliar simplemente arrastrando la orilla de esa área para visualizar mejor las fórmulas que vamos a introducir primer dato que tenemos que sacar del problema es cuántas revoluciones da la rueda mayor y vamos a anotar el dato en este lugar anotando pues que son cinco revoluciones yo voy a centrar la información y le voy a agregar un color conforme vaya evolucionando el problema entonces primero las revoluciones es decir cuántas vueltas da la rueda mayor porque no sabemos cuántas vueltas da la rueda menor ahora tendremos que anotar el diámetro de la rueda mayor acá en el problema nos dice que es 17 ahí tenemos 17 ese es el diámetro de la rueda mayor pero dice que hay que convertir radios en diámetro si es necesario entonces el diámetro de la rueda menor está dado en un radio y acá para convertir el radio en un diámetro multiplicamos por 2 el radio entonces tenemos el radio 1.89 y lo multiplicamos por 2 para tener el diámetro este sería el diámetro de la rueda menor cuidado con eso porque también puede aparecer en el caso de la rueda mayor ahora vamos a calcular en la circunferencia de la rueda mayor ya sabemos cuál es el diámetro y ya sabemos que la circunferencia va a ser el número pi multiplicado por el diámetro entonces escribimos en este caso el valor que está en esta celda y lo multiplicamos por el número pi escribimos pi y paréntesis mucho cuidado pi y paréntesis y presionamos enter entonces ahí tenemos la circunferencia de la rueda mayor y lo mismo hacemos con la circunferencia de la rueda menor escribimos el diámetro y lo multiplicamos por el número pi que hay que ingresar lo de esta forma presionamos enter y este es la circunferencia de la rueda menor mucho cuidado con esto bien ahora veamos que este es un ejercicio para trabajar un problema de física en excel entonces es un ejercicio de computación ahora que tenemos que calcular el avance lineal de la rueda mayor y esto lo lograremos multiplicando la longitud de la circunferencia por la cantidad de vueltas que ha dado en este caso son cinco revoluciones entonces tomaremos estos datos la circunferencia de la circunferencia de la rueda mayor multiplicada por las cinco revoluciones que da y presionamos enter entonces vamos a ver que la la rueda mayor tuvo un avance en las cinco revoluciones de 267 puntos 0 3 unidades métricas en este caso ahora nos toca recordar qué es lo que está haciendo la rueda mayor sobre la rueda menor la rueda mayor está manteniendo un determinado tipo de giro mientras que la rueda menor que está acoplada a ella pues gira pero la idea que tenemos en el problema es hallar si ésta tiene un avance lineal específico cuál fue el avance lineal de la rueda menor siguiente paso al determinar el avance lineal de la rueda menor vamos a ver qué punto por punto el avance lineal de la rueda mayor va a ser igual al avance lineal de la rueda menor como lo podemos hacer ponemos signo igual y vamos a ver qué si dividimos la circunferencia de la rueda mayor entre la circunferencia de la rueda menor esto nos da la cantidad de vueltas que da la rueda menor por cada vuelta que da la rueda mayor luego esta cantidad la vamos a multiplicar por 5 que es la cantidad de revoluciones que dio la rueda mayor y luego lo vamos a multiplicar por la circunferencia de la rueda menor y vamos a ver qué nos da la misma cantidad ahora vamos a agregar una un ingrediente de descubrimiento y vamos a calcular las revoluciones de la rueda menor y esto lo vamos a lograr ya sabiendo que el avance lineal de la rueda menor es igual al avance lineal de la rueda mayor lo vamos a averiguar dividiendo la cantidad del avance lineal de la rueda menor entre la circunferencia de la rueda menor entonces en esta nueva casilla que vamos a colocar acá y que le vamos a poner un color azul vamos a ingresar la fórmula que dice igual al avance lineal al avance lineal de esa rueda dividido la circunferencia de la rueda menor y vamos a ver entonces que si la rueda mayor dio 5 revoluciones la rueda menor con esas medidas va a dar 22.48 revoluciones aproximadamente 22.5 revoluciones y este es un agregado que le vamos a poner a nuestra hoja de trabajo de computación de esta semana manipular datos formando nuevas respuestas para problemas de entendimiento o de comprensión de situaciones prácticas ahora vamos por un bonus podemos agarrar cualquier problema media vez ya tengamos establecido un mecanismo para solucionar problemas tenemos un problema diferente y lo vamos a colocar acá nuevos datos ahora el radio de la rueda mayor es 15 ya sabemos que da una sola revolución y el diámetro de la rueda mayor tendría que ser igual a 2 por 15 mientras que el diámetro de la rueda menor tendría que ser igual a 2 por 3 porque los datos nos están dando en forma de radio y al presionar la tecla F9 en este documento al presionar la tecla F9 en este documento ya los demás cálculos se hacen automáticamente y vamos a ver pues que la rueda mayor da una sola revolución pero la rueda menor da 5 este es un bonus gracias y nos vemos gracias 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 Gracias.